La noticia no descansa, estas son las historias de la madrugada. Un hombre incendió la casa en la que vivía en el rancho Nuevo Lindero, en el camino a Barretos, comunidad perteneciente a León. Francisco Javier Macías Juárez se acababa de separar de su esposa y de acuerdo con versión de los familiares, el lunes los suegros de este se llevaron a la mujer con sus hijos y lo dejaron solo, aparentemente por depresión y en un intento de suicidarse quemó la vivienda en la que se encontraba. Al lugar acudió el cuerpo de bomberos para sofocar el incendio, así como protección civil y policía rural de este municipio. Al menos un hombre que circulaba sobre la calle Antillón realizó varios disparos desde el vehículo en el que se encontraba. Al parecer era una casa que presentó por lo menos cuatro impactos en la puerta. No se sabe hasta ahora el móvil de los disparos ni por qué afuera de esa casa, aparentemente se presume que iban por una persona, pero solo quedó en versión de los vecinos. Al lugar llegó policía municipal y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. Las primeras indagaciones determinaron que fueron ocho casquillos percutidos en el lugar calibre 38, así como una ojiva, y afortunadamente no se presentaron lesionados. Y recuerde que estamos donde está la noticia, en Historias de la Madrugada.